y seguimos en lo machín del rock platicando con el buen vampirito de sur 16 el mismo para que me cuentes cómo se fue formando la banda el nuevo sur 16 la nueva etapa de sur 16 ya bueno si el dato ya pues fue algo muy chido y pues tuvieron que pasar varios músicos para que llegara esta hiciste pruebas audiciones no no es que mira empezaron a tocar con el otro grupo y más que nada fue como por orgullo es porque bueno si el pedo es de acá y pues a mí sí me consta lo que costó llegar a donde está no andar apenas éste estábamos fue fue un acústico con el cote y estábamos recordando cuando llegamos a las tocadas a pedir paro y está como los grupos que empiezan ahora no claro yo lo viví en esa yo lo vivía a mí también me costó y el cote era como como el el disque manager 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 el caimán mi papi entonces este pues teníamos que empezar ya en los únicos que prácticamente el primer edito que creyó en mí fue cotija así textualmente y no es por quedar bien pasar fue de la historia tal cual y él consiguió los músicos que fue la perra brava con chester empezamos se salen ellos me quedo sin grupo con no conecto a otros como para dos tocadas o tres salen y conecto al patillas y el patrillo se había estado tocando ya fue que grabó caminos de aventura fue que grabó caminos de aventura con su también con con antolino chica y de me quedo sin músicos mejor que no no encontraba esa esa solidez pues mejor no hago nada digo para ir a hacer puras mafufadas mejor me quedé en el cantón claro y la verdad es que chamba había un chingo por el morbo la gente me quería ver sabes qué pedo no y de los organizadores también hubo quienes te apoyaron mucho en producciones cristal en daniel cruz y puesto mi compadre cano y compás también cano es mi compadre y jcc producciones y ya después de ahí que vieron que fuimos creciendo se acercó la familia la fuerza del rock y es entendible no no le vas a apostar de invertir dinero algo que no sabes si va a pegar o no una de dos filos pero pues gracias afortunadamente el día de hoy trabajamos con todos los que pagan hoy en día que inconforma lo que es el sur 16 y de ahí te digo de ahí de ahí este hablé con ratón ya no tengo músicos quieres aventarte un palomazo a no manches y yo le hablé con no sé si me parece que fue un lunes o un martes el jueves o viernes ya estábamos el jueves estábamos ensayando y el viernes ya estábamos tocando en villarroco ah muy bien y el primero que grabaste cuál fue el primer disco que grabaste el primer disco que grabé fue este fantasma se llama el fantasma bueno en mis primeras grabaciones fueron la primerita pues yo te acabé de cumplir siete años que grabé en el ebriamente con toma 2 y mi papá de hasta que amanezca estaba yo bien chavito de ahí se hicieron antes de éste hicieron los tributos de mi papá que eran a tu memoria y grabé dos o tres temas recuerdas cuáles fueron escalofríos jugar el juego y otra no creo que nada más esas dos de los tributos que hicieron si creo que son cuatro volúmenes o tres son tres y de ahí pues nos fuimos a este porque pues mi voz tenía que madurar y entonces empezaron a trabajar ya sobre ese disco sobre la producción quien la hizo de este del fantasma pues que le metimos a su mano todo sí sí no te puedo decir bueno el sí los ingenieros fue carlos valle y charly quirófano estudio y un ingeniero que ahorita está haciendo unas nuevas versiones de canciones viejas con nosotros que se llama david rodríguez este hay en quirófano estudios fueron los ingenieros por así decirlo pero pues la producción pues meramente fue general sur 16 así san nadie más nadie menos los parejos porque pues todos aportamos ideas entonces y de aquí o sea hay una canción que empezó a despuntar y a llamar mucho la atención que fue dime primero fue la de sin ti que fue la última que dejó mi papá la dejó así mal grabada con voz y guitarra y nosotros le bueno yo me tomé el atrevimiento de meterle ahí unos versillos que tres o cuatro y los muchachos charly calleja actor prado raymundo arellano y en ese tiempo en bajista que estaba con nosotros este se encargaron de de hacer la maqueta de la rola y ese fue el primer sencillo que nosotros lanzamos así surge el amorío que tienes con charly calleja así surge es mi chavito es mi chavito es mi niño es con el que mejor te llevas no me llevo bien con todos bueno no con todos saludos mi ray me llevo chido con todos somos una familia y los que ya no están pues se han tenido que ir por cuestiones de trabajo para crecer o etc jamás hemos quedado mal con nadie ni con el primer bajista ni con alberto almeida que fueron los prácticamente los únicos dos que han se han ido ahorita pues en el bajo está david segundo oye y luego grabaste este que se juntos por el rock no ahora vamos este mira la idea se le surgió con con mi patrón con el avión había unos temas que son estos es la de necesito de ti triste final monotonía y otras versiones de destierras perdón al frío que estaban ahí pero no a completar para un disco o sea vaya donde estaban más tracks entonces mejor patrón yo como ves entonces se empezó a hacer de moda esto del cob y después se fue decretado originalmente neto y pues nos metimos a grabar este 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 disco hicimos este seis rolas entre ellas viene la tóxica y melancolía que son las que están despuntando y pues fue un buen material de hecho ahí ahí hay voz de tu papá aquí es el última la última producción que van a escuchar voz de mi jefe la última entonces pues fue por eso se le puso así juntos por el rock porque mezclaron como que lo final de mi papá y ahora oficialmente lo nuevo nuevo ya porque todavía en el fantasma compartía autoría en algunas canciones con ray y en este disco completamente son mías las canciones que vienen con mi voz y ya ya te estás dedicando más escribir ya ya nos dejamos de hacer pendejos porque dejamos de andar de pinches este mala copas ahorita que hablas de mala copa se ha criticado mucho al buen vampirito por sus excesos cuéntame de esos excesos que has tenido pues que hay que la gente no sepa nos resbalamos así sería decirte que no sería ser hipócrita me encantan los excesos y eso porque se llevaba a que te lleva y no 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 aquí yo conozco gente que no toma de hecho hay grupos que son doblea o sea grupos de rock que los dueños o los líderes por si si no son doblea no conozco es que son una falacia en el ámbito de la calle no desafortunadamente o afortunadamente tal vez no puede ser hoy por hoy te puede ser que ya llevo un tiempo sin ingerir y no necesité un grupo no necesité ir a jurar simplemente me cansé de estar mal entonces pues eres lo que cosechas llegaste hasta caer al hospital sí sí centros de rehabilitación experiencias espirituales como que esto tocaste fondo y no una vez bueno es que es muy diferente tocar fondo a tocar tu fondo yo muchas veces creí que había tocado fondo y era mi fondo todavía de mi fondo hay más abajo entonces esta última vez tuve que llegar a eso ya eres gracias a pues al trabajo que me mantiene ocupado y y digo no quiero sonar hipócrita pero pues a mis dos hijos a alejandra y a dante a javier a javiercito que me tienen agarrándome los para eso eso lo te dolió y es lo que te sirvió para salir adelante pues es que dejar el momento en que por una rola por una chela cantas una rola entonces imagínate dejar tu dignidad y de hecho tengo una rola que se llama que de realidad que viene en el fantasma imagínate dejar tu dignidad de quién sabe cuántas pinches y no soy doble a ahí o sea no no soy aleluyo ni nada no tiene nada de malo pero te cansa y andar sin baro mendigando una chela dando lástimas sí veo que tienes muchos tatuajes ángel qué significan los tatuajes y por qué tienes tantos o cuántos como 40 pues me gustan es que lo que te digo se te hizo un vicio vives vives necesito tener un vicio ya me di cuenta si no son las maquinitas de cinco baros es el playstation lo que sea no pues es lo que te digo yo viví con mi jefe toda su vida entonces yo ya que sean tatuajes que se dio yo escuchaba mismo a mí a mis carnales del kinder de la prima no yo quiero ser abogado un bombero niña yo quiero ser rockstar me mandaron hasta el psicólogo no lo sé por ejemplo de estos tatuajes cuál es el más significativo de este esta frase la decía mi jefe qué dice a ver dice dile a todo aquel que siguió mi ruta que me recuerde escuchando mi música ya que de esa forma no moriré ese fue el segundo que me hice y pues de ahí pues mis gustos de los cómics mi luchador favorito que es la parca a la parca en paz descanse chuy acá traigo a los keys traigo hector la voz o sea o sea te gusta toda la pues vaya soy como un mural de de mi de mi gusto no soy como el que está ahí en la unam un pinche mural acá pero oye a ver pláticame cómo es un día normal del vampirito fuera del escenario no como músico sino ya como padre de familia de ángel no entonces ya como ángel de ángel el papá de charly calleja el charly calleja no te suelta es estar contigo a todos mis chavos está diciendo cuando encargas su su mamacita hola la no pues es despierto llevar al colegio a mí a mi enano reportarme con mi hija desayunar jugar playstation la que te gusta desayunar ángel cuando estoy crudo este es un traguito de vodka y una coronita que buen desayuno y cuando no está completo jajaja ya si le quieres acá que se vea gol un huevo de codornio ahora leja y cuando no se excluye pues caviar citó no pavito o algo así no es cierto huevitos o lo que sea lo que alcance jajajaja de todo de todo soy neutral menos mi dieta se basa en coca-cola dulces y carne nada más ok oye y qué viene para el sur 16 pues yo espero que un cheque jugoso de la compañía este bien estamos haciendo te digo con ingeniero david rodríguez ahí en quirófano estudios estamos haciendo acabamos de hacer un disco de 12 temas con versiones nuevas y una vez más a veces en este disco viene la de la tóxica que está haciendo un hit presa a la banda y de como la quise en acústico viene como balada y le vas a hacerle allá la hicimos eléctrica ya está este careces al corazón temas que la gente pide pero nunca metiste cosas tuyas no no este disco y el que viene al menos para cerrar el año y son puras nuevas versiones de canciones ya hechas por ejemplo cura realidad le vamos a meter voy a usar eléctrica va a salir el sinfónico o si no me parece creo que ya está el sinfónico va a salir si los editores le echan ganas este va a salir el de los 22 años en el teatro ferrocarrilero el en vivo y pues acaba de salir este entonces yo creo que para cerrar el año vamos bien y en febrero marzo empezar con lo nuevo de sur 16 que de hecho te fue muy bien en el sinfónico que hubo de del rock urbano sinfónico si bueno hay un pedido con el director este pero ya no fue de nosotros pero la 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 compusimos se terminó la rola y empezamos ahora sí como tenemos que empezar y pues yo creo que fui de los que mejor es que la neta luego ya ni uno quiere decir porque dicen que uno se alaba solo y la neta está pero si sonaste bien digo creo que fue de los de los que mejor pues es que cuando es un compromiso y casi sea una tocada particular o una donde hay distintas digo también hemos regado en espectáculos masivos por nuestra enfermedad o somos al menos yo puedo declarar que soy tengo tengo un problema con el alcohol o sea no me puedo llevar bien con alcohol y me come cuando lo consumo no pero pues tienes que prepararte para cualquier hasta para una entrevista no entonces pues para mí cualquier tocada ha sido la mejor entonces la del sinfónico si fue un nuevo reto es real es real porque pues estás y te conté te cruzas con músicos de un calibre impresionante no y ni siquiera son de méxico o sea la la que tocaba la flauta de ser a venezolana gente que no conocía tu trabajo y que estaba que les gusta o sea que cuando se acaba lo oye muy bien dice que quieres que vamos bien oye a la gente que te ataca que le dirías y a todos sus seguidores la gente que te quiere la gente que te apoya darle un mensaje pues cada que tenga oportunidad se los digo los agradezco les hemos pedido una disculpa por tantas veces que le hemos regado vamos haciendo música y vamos a seguir siendo haciendo música para ustedes y pues a todos los que llevan en el nombre del sur dice está todo en la piel a los que se ponen una playera los que compran su disco a los que nos mandan mensajes de motivación cuando se enteran que andamos mal la neta nunca mueran porque pues por ustedes somos y vamos a estar hasta que ustedes quieran y pues yo creo que vamos para largo él es mi buen amigo ángel alejandro que lo conozco desde hace muchísimos años un gusto aunque igualmente igualmente estás de regreso ya digo de regreso porque estás sin alcohol andaba ido y andabas muy ido andaba ido y qué bueno que estás dedicándote a tu música pero si no